ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Ante más de 1.500 trabajadores de Liconza, en su mayoría mujeres, el aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, reiteró la propuesta de instalar un millón de cámaras en la ciudad, además de alumbrar las calles más abandonadas, argumentando que con esto, los delincuentes no podrán esconderse y serán identificados con facilidad. Además dijo que como gobierno el segundo piso será gratis para quienes compartan su carro, a fin de reducir el número de vehículos, el tráfico, la contaminación y las familias tendrán más tiempo para convivir. Al realizar un acto de campaña en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, la aspirante a la Jefatura del Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, para frenar la violencia política. Sheinbaum denunció que ayer en Gustavo Amadero, un grupo de perredistas impidió que realizara un mítin que tenían programado para las 19 horas y sostuvo que prevalece la incapacidad de las autoridades locales para garantizar las condiciones para que realicen los mítines y actos de campaña y haya elecciones limpias y legales. La candidata por la coalición por la CDMX al frente, Alejandra Barrales, recorrió la zona alta de Tulguehualco, en la delegación Xochimilco, donde platicó con los vecinos y se comprometió a atender la seguridad, paz, servicio de agua, atención de la zona escolar, así como acercar el deporte y la cultura. Además, reiteró su compromiso para combatir el narcotráfico y narcomenudeo, y advirtió que seguirá denunciando y reclamando justicia para los padres que perdieron a sus hijos el 19 de septiembre, en el Colegio Repsamen y el TEC de Monterrey. Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México, no registró actividades. La candidata de Nueva Alianza a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, no registró actividades. El candidato por el Partido Humanista, Marco Rascón Córdoba, no registró actividades. La candidata independiente, Lorena Osornio, no registró actividades.